Y ahora seguimos en nuestro programa, ¿Quién volvió a Analia Das Lugue? Nuestra profe, Tastugue, decilo bien Daniel, ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien, recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender y también jugar y ejercitarnos desde casa. ¿Qué hace Willy Quiroz acá? Y vine a jugar, dicen jugar y yo me prendí. ¿Cómo estás Analia? Decí que los extrañaste. Muy bien, ¿Cómo? Muchísimo los extrañé. A los dos, a Ceci, a Tamara, a Agustina, a todos. No vamos a poner un ranking porque nos ponemos y nos peleamos. ¿Está lloviendo fuerte afuera? Más o menos, pero está muy feo. Dejo esto porque me vas a hacer trabajar. Dale, sí, sí, así empezamos a jugar. Atención. Bien, veo mucho material sanitizado, por supuesto, como corresponde, nosotros manteniendo la distancia. ¿Qué nos vas a proponer hoy? Y todo lo que tenemos en casa. No hay nada comprado. No hay nada comprado, veo potes de helado. Sí, ahí hay dos kilos de helado vacíos, ¿no? Sí, ahí hay dos kilos de helado interesantes. Papel. Los cuadrados de papel. Veo ahí lavandinas cortadas. Bueno, pero contamos. Los tachos de pintura que usted estuvo pintando. Exactamente, tachos de pintura. Estuve pintando también. Bien. Y lo que les vengo a proponer hoy es jugar con puntería. ¿Jugar con puntería? Vamos a trabajar. Atención, ¿eh? Atentos en casa, ¿eh? Sí. Y la coordinación óculo manual y viso motora. Óculo, óculo manual y viso motora. Lo que tiene que ver con la vista y el movimiento, ¿sí? Bien, ahí está. Y siempre cualquier juego o cualquier situación jugada tiene enseñanza, aprendizaje escondido. Exacto. Esto lo hiciste con papel crepe, por lo que veo. Exactamente. Puede ser papel crepe, una bolsita de nylon, tapita. Cuánta producción, ¿eh? Sí, sí. Estuvimos trabajando hasta tarde. Vos y tu familia. Sí, sí. Todos colaboramos. Acá, por ejemplo, los chicos para decorar los tachos o lo que tengan pueden hacer dibujos de superhéroes, fotos de sus ídolos. Perfecto. A ustedes los pueden poner. Sí, seguramente. La que más sale es la foto mía. Sí, bueno. Pero para hacerle. Para tirarle, ¿no? Pero por favor, para tirarle dardos. Así se inspiran más. Bueno, yo les traje un dado también hecho en casa. Bien. Que esto me va a dar la cantidad de tiros que ustedes van a tener. Bien. Bien. Como el barquillero, ¿se acuerdan? Claro. El barquillo. Pero como esto es educación física, nos movemos, tengo desafíos motores para que hagan. Bien. ¿Sí? ¿Se animan? Bien. Todavía no estoy entendiendo todo, pero veo... Vamos de a poquito. Bueno, acá tenemos todos los elementos. Para que no haya problema, acá va a tirar, ¿sí? Willy y acá Dani. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Yo voy a tirar... El dado. El dado. Bien. Según lo que salga, ustedes lo van a tener que hacer. Bien. Dale. A ver. Diez talones a la cola. Diez talones a la cola. Bien. Y con esto vamos a ver cuántos tiros tiene cada uno. Bien. ¿Está? Tres tiros va a tener cada uno. Tres. Bien. Perfecto. ¿Se animan a arrancar con diez talones a la cola? Diez talones a la cola. Sí. Vamos ahí. Y después tres tiros. Bien. Vamos. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Bien. Tiro tres. Tres. Agarro tres. Agarro tres y se puede tirar a cualquiera. A cualquiera. Bien. Dani, yo lo que te voy a pedir. Bien. Uh. Ahí. Uh. Uh. Ah. Me puede empatar. No me empató. Muy bien. Voy ganando una cero. Otra vez. Diez segundos de equilibrio en la pierna izquierda. Qué bien. Empezando ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seis tiros cada uno. Seis tiros cada uno. Seis tiros cada uno. Sí, me da cagando, cagando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En todos lados. En todos lados. En los cuadrados, en los cachitos de pintura, en las cajas. Ahí empaté. Uh. Muy bien. Uh. Ahí estamos trabajando el ajuste. ¿Ven? Vamos. Bien. Hay una sorpresa ahí, ¿eh? Uh. Bueno. Bien. Otra vez. Diez rayuelas en el lugar. ¿Cómo es? Y van a tener un tiro. ¿Cómo es? Diez rayuelas en el lugar. Uh, esto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un tiro. Un tiro. O este se ganó. El tiro ganó. Tira, tira Willy primero, atención. Dale. Dani, vos me avisás un minutito antes, así contamos. Uh. Sí. Va. ¿Qué hay? Diez talones a la cola. ¿Cuántos tiros? Cuatro. Cuatro. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuatro. Cuatro. Cuatro tiros. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ya ni vengo ganando hace rato, pero bueno. No, que vine ganando hace rato, por favor. Tomá, en tu cara. En tu cara. En tu cara, dos. Bien. En tu cara, tres, dos. Y en tu cara, ah, tres. Mirá, empatamos. Excelente. ¿Cómo es que vamos, Willy? ¿Qué vamos, Willy? O sea, hay diez rayuelas en el lugar. Diez rayuelas y tenemos cuatro. Vamos. ¿Cómo no agarras? ¿Cómo no agarras? Entro. O sea, entro. Cuatro. Cinco. No sé, ¿cómo hay cosas ahí? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cuatro tiros. Vamos. Acá te paso entrando. Ya te vengo ganando hace rato. ¿Tiro con la izquierda? Tiro con la izquierda. Tiro con la izquierda. Dale, tiramos con la izquierda. Usted señor que tenía problemas con la izquierda. Uno adentro. Dos adentro. Ahí se lo invocaste a él, ¿eh? Va. Bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Somos surdos. Yo soy surdo. Dale vuelta. Sí. Diez. Diez. Angelitos. Diez angelitos. ¿Cómo es el angelito? Usted es lo que entrenan. Uy, angelitos ya justo. Vamos. Un minuto tenemos, ¿eh? Vamos. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cinco, ya. Acá se ve el ganador, ¿eh? Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Sí. Nada. Va, va, va. Ahí va. Ahí va. Vamos. Mirá, con esta gano, ¿eh? ¿Qué vas a ganar? Pará, me voy victorioso. ¿Qué te va a victorioso? Vas perdiendo. Muy bien. Vas perdiendo. Muy bien, impresionante. Bueno, ¿hacemos el conteo? Hacemos el conteo ya. Acá es una sorpresa, porque es muy importante el trabajo colaborativo. Sí, claro. ¿Sí? Claro. En el tacho, vos le vas a regalar tus puntos al gran amigo. No, te puedo creer. ¿Y cuántos hice ahí? Acá, dos, hizo Dani, que se los va a regalar a Willy. Dos a cero. Muy bien. A ver, Dani. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero. Ocho. Willy le va a regalar el suyo a Dani. Bien, pero ya le regalé dos. Nueve. Nueve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Más dos. Nueve. Diez. ¿Quién ganó? ¿Pero por qué le regalé dos? Porque se lo tiene que regalar. Se lo tuve que regalar. Se dieron cuenta, señores y señores, se lo tuve que regalar. Es muy importante el trabajo colaborativo. Sí, sí, una colaboración que viene. Es muy importante. Me encantó, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Y me alegre un montón de voluntad. Después te enseño a... Recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender estas circunstancias de jugar desde casa. Corte. Muy bien. Ya volvemos. Mirá, te pongo todo. Todo. Chau, chau. Corte. Ya volvemos. Gracias, Analia. Nos vemos la semana que viene. Vamos.